Porque es una consulta también de muchos padres, dicen, uy, en Brasil hay un montón de cosas para comer. Sí, son, digamos, declaraciones de buena fe. Yo como productor te digo que este alimento es apto para celíacos, pero no pasó por ninguna instancia en la que se haya certificado que ese alimento no tenga gluten. Y por ahí lo comparan con empresas similares de Argentina y dicen, no, pero acá no es apto. Bueno, acá no es apto porque cuando se lo estudió se demostró que no era apto. Entonces, lo que en otros países es una declaración de fe, acá es una declaración real, de que contiene o no contiene gluten. Quiero volver sobre los números que planteaba al principio del programa. Se calcula, decía, y lo decía a partir de lo que leía en los últimos días, que hay 400.000 argentinos en esta condición, que se pueden catalogar como celíacos. Pero me decían ustedes fuera de cámara que solo 25.000 están diagnosticados. Y te voy a pedir, Luciana, que le hables a los que son celíacos pero no lo saben. Bueno, ¿cuáles son las alertas o las cosas al que debería estar atento el televidente, que tiene por ahí la sospecha de que puede serlo? Porque al escuchar los casos o lo que describía Gladys o simplemente haber conocido por su acción social algún otro, empieza a darse cuenta de que le pasa lo mismo. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires se elaboró un programa que se llama Celia Red, que es como una red de celíacos en la cual cada celíaco que se diagnostica se incluye una base de datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esa planilla tiene todos los que llamamos criterios mayores, menores, incluyentes, que harían sospechar enfermedad celíaca. Entonces, sin duda, alguien que tenga criterios mayores como diarrea crónica, desnutrición, distensión abdominal, baja talla en comparación con un hermano, anemia crónica, retraso puberal en el caso del adolescente, esos son síntomas o banderas rojas de mucha alarma. Después tenemos síntomas menores que son subjetivos, como puede ser la irritabilidad del chico que se encuentra con trastornos del carácter o molesto, la depresión, el dolor abdominal recurrente, cefaleas, vómitos reiterados, que son más, los va a relatar el paciente. Y para mí la columna más importante es la que nosotros incluimos lo que llamamos enfermedades asociadas, que son enfermedades autoinmunes y que por ser autoinmunes y compartir determinantes genéticos se van a asociar a la celiaquía. Y que para mí es importante que todo el que tenga una hepatitis autoinmune, una psoriasis, vitíligo, artropatías, ya sea artritis reumatoidea o de otro origen, tengan en cuenta tiroiditis, el hipotiroidismo, la diabetes tipo 1, todos ellos tengan en cuenta que es importante que le pidan un marcador para enfermedades serias, porque son enfermedades asociadas, que no van a gritar por el tubo digestivo, porque esos pacientes no van a tener síntomas digestivos, pero sí son importantes banderas rojas para chequear y testear a población de riesgo. Bueno, yo les agradezco que hayan aceptado la invitación y que nos hayan dado este aporte como para tratar de advertir a aquellos que no tienen la posibilidad o que no saben que están frente a esta problemática que precisamente se den cuenta, pero además para tener este rol de que los ciudadanos nos comprometamos para que lo que está planteado en la ley se haga realidad. Lo que te voy a pedir, Gladys, vos sos miembro de la Asociación Celíaca Argentina, los que quieren buscar información o los que quieren contactarse con ustedes simplemente porque son celíacos y porque buscan una red de iguales simplemente. Bien, aquellos que quieran ubicarnos por internet pueden hacerlo a través del www.celíaco.org.ar o comunicarse vía teléfono a la Ciudad de La Plata al 021-451-6126. Y si me permitís agradecerles este espacio porque realmente necesitamos todavía mayor difusión y bueno, ustedes realmente colaboran para que esto ocurra. Esperemos que así sea. Gracias, Luciana, también por tu tiempo. A ustedes en el próximo bloque estará Fina Delgado de Gordillo y ella nos va a describirle pese a quien le pese la realidad nacional. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. www.merval.sba.com.ar Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. No, estos son caretas. La que parece que probó, que dijo, que salió a contar que había probado marihuana es Susana Jiménez. Pero dice que no le gusta, que ella no necesita. Y debe ser verdad, si sobria ve dinosaurios vivos, imagínate la colocada de porro. Vamos, dile. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el blanco. Le pese a quien le pese. Continúa la toma en el Colegio Nacional Carlos Pellegrini. El rector ya no sabe qué hacer. Por lo pronto, están analizando una medida que es cambiarle el nombre de colegio Carlos Pellegrini a Colegio Nacional Horacio Guaraní, que es más acorde porque vive tomado. Bueno, parece que Mauricio Macri se terminó bajando, dejó su sueño de ser presidente y volvió a nuestra pesadilla de volver a intentar una segunda gestión como jefe de gobierno. ¡Qué miedo! No sé si es miedo o es su gestión. Parece que quiere profundizar la gestión, lo cual a mí me produce una profunda indigestión. Terminó exitosamente la feria del libro. Fue un éxito de público y parece que uno de los libros más vendidos es el libro de economía de Martín Lustó. Claro está que le ayudaron un poco las imágenes en el auto. O sea que lo que era un libro de economía para Martín Lustó fue un libro de autoayuda. El ministro de inteligencia iraní asegura que Bin Laden no murió por el ataque, sino que murió por una enfermedad. Dice que sufría de intensas migrañas y que el dolor se hacía absolutamente insoportable, sobre todo del lado donde le entraban las balas. Por último, el chocolatero excéntrico Ford entrevistó al expresidente de la nación, Carlos Saúl Menem. Aparte, parece que este excéntrico millonario le ofreció financiarle una campaña para que se presente como candidato a la presidencia. El expresidente, don Carlos, lo está pensando. Dice que hay dos cositas que no le cierra. Exactamente dijo, yo tenerme de rubio, me teño. Ahora este dos perones en las tetas, piénselo, don Carlos, piénselo. ¿Qué? Estoy excedida de tiempo, de peso. Nos vemos la semana que viene, acá, en el blanco, le pesa quien le pese. ¿Cortás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!